Vamos a conversar de ello con Patricia Garrido Rengifo, directora de la Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Garrido, buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes a los radio oyentes de Rotativa del Aire. Muchas gracias por la oportunidad para dirigirnos a tu público, al público de este horario y señalar efectivamente, como bien ha señalado Joana, que el Ministerio de la Mujer, a través del Programa Nacional Aurora, viene realizando diferentes acciones preventivas precisamente para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Nosotros tenemos un programa preventivo que actúa a tres niveles de intervención a través de la comunidad, del trabajo preventivo con la comunidad, en la educación, en los diferentes espacios educativos y también a través de las campañas comunicacionales. Estos son los tres espacios que utilizamos para difundir y hay que señalar algo que es un dato muy importante. Todavía tenemos un número importante de población que no busca ayuda en una institución. Entonces, nuestro trabajo efectivamente está en dar a conocer los servicios, sensibilizar a la población, involucrarnos todas y todos en la lucha contra la violencia. Estamos seguros que más de una persona de quienes estamos escuchando seguramente conocemos a alguien que está viviendo violencia o de repente nosotras mismas también. Y en todo caso, ¿cuáles son estos canales? Y si necesariamente, porque esto ocurre en muchas ocasiones y lo hemos visto cuando abrimos líneas telefónicas, lo hemos visto cuando recorremos las calles, cuando vamos a diversos casos y comisiones, muchas veces las personas, en este caso las mujeres, las madres de familia, no se atreven a denunciar quizá otra persona cercana, familiar o amigo o amiga de esta mujer que viene sufriendo violencia, ya sea física, psicológica o incluso sexual, ¿podría hacer la denuncia? Es decir, ¿los canales también le permiten a otras personas ayudar a estas mujeres? Así es. Efectivamente, como bien lo dice Joana, hay diversos factores por los cuales muchas veces las víctimas no piden ayuda, principalmente el temor, el miedo, la vergüenza, entre otros. Entonces, quienes conocemos de los hechos de violencia, nosotros podemos comunicarlos. En este caso, el Ministerio de la Mujer pone a disposición la línea 100, que es una línea gratuita de cobertura a nivel nacional, donde pueden llamar para que este servicio no solamente brinde una orientación, sino permita la articulación con el servicio más cercano, con los centros de emergencia mujer, el servicio de atención urgente, entre otros servicios del Ministerio de la Mujer para poder brindarle la ayuda a la víctima y darle no solamente el apoyo legal o el patrocinio de un caso, sino también brindarle la atención psicosocial, porque para salir de la violencia necesitamos de todo el apoyo, de todo un componente donde también nosotras tenemos que trabajar en aquello que nos facilita enganchar a veces con estas personas agresoras y no repetir estos patrones. Entonces, y lo primero y también señalarle a la población es no quedarnos calladas, no quedarnos callados también si conocemos alguna situación, inmediatamente llamar a la línea 100 para ponerlo de conocimiento, para buscar una orientación y poder de esta manera facilitar el acceso a un servicio especializado a la persona que está sufriendo violencia. Estamos hablando de 23 mujeres que han sido víctimas de feminicidio en lo que va de este 2023, pero ¿cuál es el registro también que se tiene de mujeres precisamente, que por ejemplo pueden haber acudido a esta línea, la línea 100, para buscar ayuda? Es decir, para hacer una especie de prevención, para decir que quieren salir de sus hogares o para tener información legal, que es lo otro que muchas veces también se convierte en un factor limitante al momento de denunciar. Sí, Joana. Nosotros en lo que va del mes de enero del año 2023, hemos realizado 38.000, hemos brindado 38.146 consultas de orientación en este tema de violencia. Entonces, como te decía, la línea 100 va a brindar una orientación, pero también va a facilitar el acceso a un servicio presencial especializado para que la víctima reciba el patrocinio legal de nuestro servicio, en tanto así lo desee, que es gratuito. Además que hay que señalar que estos servicios son gratuitos, donde efectivamente uno de los temas quizás a veces por los que no pedimos ayudas es porque no los conocemos. Entonces ahora ponerlos a disposición de la población es lo más importante. Pero eso significa, Patricia, y te interrumpo, significa que la persona que en esos momentos está contestando a la línea 100 y que tiene desde el otro lado a una mujer que puede estar siendo víctima de violencia cualquiera que hemos dicho, decide en esos momentos si da ayuda, orientación. Le pido unos instantes, vamos a hacer un paréntesis. Estábamos conversando nosotros con justamente Patricia Garrido Rengifo, directora de la Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer. Importante recordar que ella nos señalaba que llamando a la línea 100 se han atendido o se han hecho 38.146 consultas de orientación. Lamentablemente lo que se traduce en la realidad son 23 feminicidios a nivel nacional. Sus últimas palabras, señora Garrido. Buenas tardes. Sí, así es, Joana. Nada, solamente reiterarle a la población que nos escucha, no ser indiferentes a las situaciones de violencia, involucrarnos, llamar a los servicios especializados, acercar los servicios del Estado a aquellas víctimas que de repente no se atreven a denunciar y si están viviendo violencia señalarles que el silencio no es un buen aliado, los hechos de violencia van a escalar y eso es lo que tenemos que evitar, que los hechos de violencia puedan convertirse finalmente en un feminicidio. Llamen a la línea 100, que el servicio está disponible en las 24 horas para poder atenderlas y atenderlos a cualquier persona que sufra una situación o conozca una situación de violencia. Clarísimo, muchas gracias. Patricia Garrido, directora de la Unidad de Articulación Territorial del programa Aurora. Una con 25, nos vamos de inmediato con los anunciantes.